King Records Kevin Roll Jam, baby K.R. Hummer Montage Buff Es tarde, ya no está temprano La luna está yéndose Nos conocemos de hace rato Y tú sigues gustándome No hay por qué seguir negando Que no nos gane la timidez Si estamos aquí por algo Vamos a hacerlo, baby Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Yeah Bésame, no tienes tiempo y abórame Como tu juguetes sexual, úsame Pero pa' estar encima, bríncame Llegué a España solo pa' romperte el toto Me gusta como algo, échame envía fotos Nadie tiene que saberlo de nosotros Nadie tiene que saberlo de nosotros Vamos pa' Madrid en el privado, Flor Ronaldo Tres millones en carros y todo saldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Mami, pon la olla que aquí está tu caldo Y bésame, no tienes tiempo y abórame Como tu juguetes sexual, úsame Pero pa' estar encima, bríncame Bésame, no te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Yeah Guardo videos de lo que hicimos en el carro No me olvido de cómo te la metí en medallos Tengo una colección de pantys tuyos en mi armario Y cuatro fotos tuyas en las que te estás tocando La vida en el PH estaba perreando De fondo mis canciones estaban sonando El party parece un cielo y yo soy un diablo No creía en nada y a su culo estoy rezando Esta noche no llega temprano La luna está yéndose No comemos desde hace rato Y siga ajustándome Si te maquillas por algo Vamos a hacerlo Y bésame No tienes tiempo y abórame Como tu juguetes sexual, úsame No te demores a lo de una vez Que cuando estoy contigo no quiero perder El tiempo que se va no va a retroceder Yeah No te demores a lo de una vez No te demores a lo de una vez